Este trabajo se hace con la intención de documentar las falencias y fortalezas en términos de recepción, análisis y crítica ante contenidos audiovisuales que retratan la instrucción de los niños en el conflicto armado de nuestro país. Se presentaron los cortometrajes lúdica macabrica y trazos al carbón. Los ejercicios se practicaron con los grupos, estudiantes del grado décimo del Colegio Diego Palen y estudiantes del Club Radial del Colegio INEM, CREI. En el estudio hallamos fuertes diferencias en cuanto a participación, interés y capacidad argumentativa, esto ligado a las líneas pedagógicas manejadas en cada institución. Las personas no pueden ser atacadas en un conflicto armado cuando no hacen parte de ese conflicto y también los que ya no participan en el conflicto, es decir, que fueron participantes pero que en este momento o que en este momento ya no lo son. También que restringen los métodos de hacer guerras, es decir, las armas que no se pueden usar, armas que proporcionen la extinción del ser humano, por ejemplo, armas nucleares, armas masivas, armas de destrucción, etc. En el Colegio INEM se trabajó con el Club Radial, el cual es una selección de alumnos de diferentes grados, en este caso décimo, que adelantan talleres de formación en comunicación social, con el objetivo de fortalecer los contenidos divulgados por la emisora. Buenos días, nos acompañaremos estos 15 minutos donde aclararemos los sucesos de la reforma de la ley 30. Bueno, los dejamos con Gerardín González que les va a hablar acerca del tema. El proyecto de reforma a la ley 30 es una propuesta del gobierno nacional que se sugerir la necesidad de reestructurar el sistema de educación superior en Colombia para responder a las urgentes necesidades de formación de calidad, demanda a la sociedad que se busque de mayor equidad, bienestar y desarrollo. Bueno, María Ferranda, ¿qué nos tiene sobre la parte de la sociedad de la reforma? Bueno, yo considero que el tipo de universidad que necesita el país es una universidad que garantece el derecho de educación superior para los colombianos y colombianas con la autonomía universitaria. A continuación les voy a hablar acerca de las propuestas. La propuesta gubernamental busca consolidar la universidad de élite con la U de implicar la cobertura o condición de mejoramiento y calidad cativa. Esta propuesta no acaba con las instituciones públicas, pero obliga al comparte como agentes de mercado borrando diferencias a las universidades privadas. Pocas heridas y sobrio panorama para la educación superior. ¿Nos puedes leer algunos de los argumentos, por favor? Sí, entonces a las 9.45 de la mañana vamos con los siguientes argumentos. Demostración que la educación pública en el crucial para una sociedad justa con igualdad de pro-oportunidades. La polémica relativa a la creación de instituciones educativas superior con ánimo de LUC, el rechazo unánime. Bueno, el rechazo unánime tiene como objetivo lograr un consejo estructural que permita a una sociedad universitaria para la formación de nuevas generaciones. Bueno, y llegamos al final de nuestra misión. Espero que haya sido de su agrado. ¿Quién nos acompañó? Gerard González, María Fernanda Valencia y quien les habla, Ana Barra. Muchas gracias. ¿Por qué este tema? ¿Por qué la reforma a la ley 30? Porque, primero, bueno, la reforma a la ley 30 fue lo de la estudiante, ya se aclaró. Lo hicimos porque nos afecta a nosotros como estudiantes, ya digamos, en estos momentos no, pero digamos cuando ya salgamos de 11 y entremos al 5 de la universidad ya nos va a afectar porque ya no entraríamos a la universidad pública, sino ya estaría en LUC, lo que sería en torno a la universidad privada, ya vamos a dar a pagar semestres, semestres un poco costosos, entonces, por eso, porque nos afecta, nos afecta como estudiantes. Y, pues, principalmente, a mí me gustó como indagar y investigar acerca del tema porque, pues, me parece como que, como que me llena, no sé. Me gustaba consultar acerca de él. Y ya es por eso. Bueno, la otra pregunta, tú mencionabas cuando nos respondiste que ya se aclaró, porque dices que ya se aclaró el tema. Bueno, aclarar del tema no, pero sí que el tema que aclaró porque ya llegó a un acuerdo donde el gobierno ya dijo que esto, que la reforma ya la iban a hablar, sí. Entonces, pero, pero lo que tengo, lo que he tenido, es cierto, así estaba leyendo. En el nuevo día que la, que la, que la, que la mañana está creando, está creando la mesa amplia para que los estudiantes pudieran debatir acerca de cómo iba a ser la nueva reforma. ¿De qué, de qué, de qué proyectos tenían acerca de eso? Pero, pues, aclaró un poco, ¿no? ¿Dónde consultaron la información en la que se basaron? En internet. En internet, pero fuentes confiables o...? Sí, claro. ¿Cuál es? ¿No te acuerdas? No. Ok. Y Tania Gómez, nosotros vamos a realizar como una especie de entrevistas y una encuesta acerca del tema de la violación, que es lo que se está viendo, o sea, muy común y es algo que hace, o sea, las personas pasan por este problema, pero se quedan calladas y no son capaces de hablar, salir y alzar la voz, o sea, contar lo que les ha sucedido. Entonces, es acerca de eso. Tenemos como preparado una persona que violaron, nos va a hablar acerca del tema, obviamente, pues, vamos a decir que protegeremos un hombre por seguridad y, pues, a la psicóloga, que es la que va como a hablarnos acerca de qué es esto, cómo lo podríamos fomentar a las personas para que hablen, para que no se queden calladas y, pues, para que de pronto no sigan dejándose manipular de otras personas. Bueno, entonces, muy buenos días. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cómo se lo pensaron? ¿Cómo pensaron la actividad y por qué esta idea? Ya nos hicieron un esbozo de la cosa. Pues, la verdad, no teníamos nada planeado. Lo configuramos ahí, como que armamos, sí, o sea, como una especie de lo que queríamos más a nuestro futuro. Ya no quiere ser violada, ¿no? Pero, pues, ella quiere ser psicólogo, pues, ella quiere ser periodista. Entonces, como que unimos esas dos partes y, pues, decidimos que ella fuera como la persona afectada. Entonces, lo planteamos de ese modo y, pues, fue una idea que se nos dio porque, pues, son muchos los casos que se ven que hay muchos jóvenes que pasan por esta misma situación y no son capaces de hablar, sí, de mostrarte, verdad, al mundo, como a la ciudad, lo que les ha sucedido. Tal vez porque muchas veces les da pena, otras veces piensan que se han hablado de ellos, pero, pues, lo mejor es como para que cuenten y dialoguen con otras personas que los puedan ayudar. Entonces, sí, nosotros realmente fue casi como improvisado, porque nosotros llegamos acá. Entonces, mi compañera dijo, bueno, hagamos un tema sobre que yo soy psicóloga porque ella quiere ser psicóloga y, pues, que no sé, alguien que fue violado. Entonces, yo dije, bueno, sí, listo, hagámoslo. Entonces, suponía que aquí voy a entrevistar a ella, pero entonces, como ella es la psicóloga, le quiere ser psicóloga, entonces, cambiamos papeles y yo era la violada y ella era psicóloga. Entonces, ahí llegó mi compañera, ojalá, y lo incluimos y ya armamos todo esto. Sí, fue algo muy imprudisto, porque nosotros también que acá, que ahorita, que vergüenza, nosotros acá discutiendo sobre el tema que quería. Pero, pero no tenemos los espacios para debatir, para conocer la opinión de los diferentes estudiantes y sobre todo importantísimo que ellos, esta invitación para los jóvenes que desde el colegio ustedes realmente estén buscando sus espacios para su futuro. Es que Sebastián hablaba de la universidad pública que es de nosotros. En ese momento nos quedamos en esta parte, pero es que ustedes, los jóvenes, van a ser mañana papás y mamás. Y entonces, ¿cuál es la universidad? ¿Cuál es la oportunidad que tiene usted? Así como van las cosas, seguramente en algunos años se acaba la universidad pública. Así como se está acabando todas las empresas públicas, se están acabando, se están cerrando, se están vendiendo. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que luchar, tienen que luchar y tienen que luchar aprendiendo a debatir, a conocer la situación. No a llenar allá su cerebro de cosas, sino realmente mirar qué es lo que ustedes como jóvenes necesitan y no es lo que los señores de gobierno quieren dar en salud. ¿Cierto? Aparte, o sea, es como tener, no sé, nosotros que estamos como en esa base, estamos así apenas del periodismo de eso, las fuentes, buscar muy bien, eso es algo principal que nos están enseñando en talleres, las fuentes, porque no, no puede salir a salir o que uno hay que conocer mucho, o sea, aparte del tema de que todos hablan, hay que conocer mucho desde casa, hay que hablar, porque es que no, no puede salir a decir cualquier cosa. Uno. Dos, de que, porque como decía la profesora, nosotros somos de los que ahorita todo, todo lo que escuchamos, todos lo percibimos, todos lo recibimos y lo captamos y lo tenemos ahí guardado. Entonces nosotros como sale en ese y pues en realidad uno está bien informado entonces, porque lo que decía más o menos la gente maquilla las cosas, entonces dicen lo que no, o sea, o guardan las cosas y no las dicen como son, o sea, entonces uno piensa que está bien, entonces uno va y repite, uno es como una grabadora, repite y repite, entonces, pero no sabe en realidad qué está pasando, o sea, hay que ir uno a la fuente directa por decir, sería genial una entrevista, aunque es difícil, pero yo no digo que es imposible, una entrevista con el presidente, ¿por qué no? O sea, una entrevista con el alcalde, con el gobernador, buscar, buscar y no sé, acelerar a la gente más, claro, que le hable a uno, claro, como es, y así mismo, de esa manera, redactar y saber, expresar lo que uno quiere decir, o sea, sin ocultar y sin minimizar el problema o la discusión. Que me pareció chévere, me ha parecido muy interesante, muy bueno haber venido, porque realmente me lo he disfrutado, la he pasado muy bien y no sé, así como con esto que hemos hecho, como que se va perdiendo más el miedo y como que uno como que más ganas ya, por hablar, porque yo no lo veía, yo lo hice, yo también quiero hablar, ¿verdad? ¿Será que lo habí? Sí, también me ha parecido muy chévere, porque yo creo que prácticamente todo fue casi improviso, casi ningún grupo tenía así todo algo bien preparado, menos uno de los clientes que yo tenía, lo de Pato, pero, por ejemplo, el de nuestro grupo salió un plazo, Pero fue chévere porque yo voy partiendo el mío porque yo no sé nada de improvisar y nada de... A mí me parece interesante lo que estamos haciendo, pues así soy y así voy, gracias por impartirnos y sí me parece chévere porque es que ahí estamos aprendiendo los errores y no quedarnos de quedar ahí, no me fue mal, entonces no, no va a quedar ahí, no. Y gracias, sí me gustaría que siguiéramos haciendo actividades y eso porque nosotros necesitamos saber más del tema, no quedarnos ahí, no esperamos de que nos visiten nuevamente. Sí, también quería agregar que sí me pareció chévere como lo que dijo Angie, que hemos aprendido cuando es, por ejemplo, a no quedarnos en una sola información, en una sola fuente, sino que debemos profundizar, pero no con una sola, sino con muchas y entre más, mucho mejor porque así podemos informarnos más de nosotros y informar más de los que nos van a escuchar. Pues a mí personalmente me parece muy bien lo que ustedes están haciendo con nosotros porque pues nosotros somos un ramillete en el cual pensamos llegar a ser grandes periodistas u otros tal vez a otra profesión, pero lo que en sí hemos aprendido es como no quedarnos ahí en lo mismo que escuchábamos, sino que investigar más, conocer más, o sea, nos han informado acerca de temas que pues ni siquiera los habíamos escuchado, han contado de verdad lo que sucede en la vida común de cada persona y no en lo que dicen los medios, sino en lo que nos llena la cabeza del gobierno y demás, y demás esto, asociaciones podría decirse, de verdad que ha sido como una experiencia, sí, muy buena porque pues dos a dos en muy poco tiempo, pero de verdad lo que se aprendió es mucho. Yo quiero darles muchas gracias porque la verdad es que todos estos temas en sí nos ayudan mucho al conocimiento y pues aprendemos cosas que la verdad pues no hemos visto así muy bien, profundizamos y no, muchas gracias. 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 Es interesante todo lo que hemos hecho en estos sábados y todas las veces que hemos venido, ya que cada vez que venimos algo de nosotros se nos va, pero lo bueno es que algo viene y es como el triplicado, pero mucho mejor. Es interesante. Sí, sí. Críticas, sugerencias. Van a venir el próximo sábado. Eso será una cosa que podríamos coordinar. Bueno, es que estos ejercicios que ustedes comparten como gente joven con estos niños semilleros de la comunicación pues son muy importantes, ustedes han dejado una inquietud. Esa inquietud se refiere a, porque ya lo manifestaron, no quedarnos con una fuente sino con muchas fuentes. Entonces, muchas gracias, de verdad que yo hace ocho días les decía a estos jóvenes, qué rico que nosotros podamos llegar este año a elaborar un documental, hacer un documental guiados por estos jóvenes, porque de verdad que en el INEM y sobre todo la juventud tiene muchas cosas que contar. Entonces, pero no sé, me da la impresión como que no vuelven, no sé si Mauricio seguirá con nosotros. No nos gustaría que este proyecto que de verdad nació tan lleno de expectativas se nos rompiera, sin que pudiéramos continuar. Yo sé que para ustedes no es fácil, porque tienen que dedicarle su tiempo a la universidad, a otros compromisos, pero en la medida en que quieran y tengan el tiempo nos gustaría volver a contar con nosotros.